Gracias por seguir con nosotros, pues hoy es un día de comentar noticias negativas. Noticias negativas porque, y al principio del programa hablábamos y veíamos el recuento de la época de Trujillo, de cuando había arbitrariedades, de cuando se cometían abusos contra la población sin tomar en consideración pues las normativas, los derechos humanos, los derechos fundamentales, las propias leyes creadas por la República Dominicana. En la madrugada de hoy y desde la próxima a las 11 de la noche, de anoche valga la redundancia, pues se ha informado que agentes del ejército de la República Dominicana ingresaron a viviendas en los batalles de las provincias Bauruco e Independencia, también de Barahona, de una forma arbitraria donde han cometido una serie de abusos contra dominicanos y también contra migrantes haitianos. Para conversar sobre este tema y el reporte que nosotros tenemos hasta el momento, tenemos en línea a Esteban Cuevas. Esteban es un líder comunitario quien presenció y quiero que en estos momentos pues nos diga lo que ocurrió en su comunidad y la información que tiene hasta este momento. Buenos días Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Buenos días, bendiciones. Buenos días Esteban. Te estamos llamando desde La Cosa Como Es en el programa de Edith Febles porque queremos que nos reportes, nos hables de lo que ocurrió en Batey 7 y de las otras comunidades de las que tenga esa información hasta este momento. Ok. Nosotros, de eso de las 11 de la noche, mi hijo me toca la puerta y me dice que hay ladrones que están atracando a los vecinos y cuando me levanto y salgo veo que es el ejército que está afuera. ¿A qué hora fue eso? De a las 11 y 10 minutos. ¿Aló? A las 11 y 10 minutos. A las 11 y 10 minutos. ¿Qué viste? Por favor, descríbenos lo más que puedas, ¿qué viste al momento de tú salir de tu casa? Cuando salí de casa encontré a los vecinos que estaban sentados en una camioneta del ejército. Ajá. Traté de comunicarme con el encargado y él entonces me ignoró por varias ocasiones. Para, por uno de los, de las personas que estaban ahí que tenían su documento a mano y yo le dije que esa persona tiene un documento en sus manos. Cuando fui a la casa ya tenían la puerta rota, en la ventana tirada, ellos jalaron y empezaron a romperle parte de la casa para poder penetrar a la vivienda y empezar a sacar la persona de su casa. Lo sacaron en boxer, pantaloncito corto, en cuero de camisa y lo montaron en la camioneta para transportarlo a un camión que ellos tenían más adelante. Pero, ¿me estás hablando que esta actuación la llevaron a cabo agentes del ejército, no migración? No, la gente del ejército. No tenían, no estaban identificados como migración. Andaban en una camioneta del ejército y con ropa vestida de guardia. Si están vestidos de guardia, para mí es el ejército. Y no tenían identificación de nombre tampoco. Ellos se quitaron el nombre que siempre se pone su apellido en el bolsillo derecho, me parece que, o izquierdo, perdón, ellos tampoco llevan una identificación de su nombre o su apellido en sí. O sea, ¿y a cuántas personas se llevaron? ¿Cuántos ustedes han podido identificar? Y háblanos también del estatus de las personas que se llevaron. Ah, bueno. En Bafé 7 se llevaron a 10 personas. Y dentro de ello hay un joven que es de Grupo B y hay otra persona que es migrante, pero tiene su estatus legal en el país. Y él le mostró las cédulas que el Estado Dominicano le dio y ellos dijeron que no tiene el tipo de sangre por tal dicho documento es ilegal. Se llevaron a otra persona. De los 10 que se llevaron, llegaron en el camino. Ese uno de ellos le dio 2,000 pesos y retornó a la comunidad. Y ahí está dentro de la comunidad porque apagó 2,000 pesos y retornó. Uno de los que fueron detenidos la noche en Bafé 7. Sí, exactamente. Estamos viendo estas imágenes, Esteban, que nos compartiste de una vivienda donde aparece la puerta rota. Y otra, ese escenario solo fue en Bafé 7. ¿Tienes información de dónde más se dio esta situación anoche? También se dio en Bafé 6, Bafé 5, Bafé 4, Bafé 2, Bafé 3 y también en otra comunidad llamada Isabela, que también es un Bafé. En esta, además, hablabas del Grupo B. El Grupo B, para que la gente no se escuche, fueron de los grupos afectados por la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional y que mediante la Ley 169.14 se creó un régimen especial para ellos para acceder a la nacionalidad dominicana de la que fueron despojados. Así es. ¿Cuántas personas, además de Bafé 7, cuántas otras personas del Grupo B pudieron identificar? Y quiero saber si también se llevaron menores de edad, porque creo que escuché esa información. Hay un menor de edad que estamos buscando la información, pero la persona que me pasó la información de Bafé 3 cortó la llamada porque se le descargó su teléfono. Y estoy tratando de retornar la comunicación, pero no ha sido posible. Se está hablando de un menor de edad de Bafé 3 y se está hablando de una persona de Bafé 5 que también, dos personas, perdón, de Bafé 5 que tienen documentos que también alegan que no tienen tipo de sangre, por tal razón la cédula es ilegal. Hay otra persona de Bafé 4 que también alegan la misma posición porque su cédula no tiene el tipo de sangre, por tal razón es ilegal. Pero entonces esos agentes migratorios tenían en la mano, o estos agentes del ejército, porque no estamos hablando de migración, ¿tenían algún aparato de detección de tipo de cédula para ellos decir que es falso o que no es falso? No, no te entienden. Yo les reclamé, les dije, pero entonces, ¿por qué no andan con un aparato electrónico, un celular o un aparato de esos que está dando el gobierno para poder depurar a la persona desde su casa? Y yo les dije, pero a los demás que ustedes están haciendo están violando los derechos de nuestra gente porque son las 11 y 10 minutos y están sacando a la gente atento a fuerza, atento a poder, porque tienen un arma larga en la mano, el otro tiene pistola en la mano. Y uno me dijo, cállate, si tú no quieres que te pase peor. Yo le dije que no me puede pasar peor. O sea, que hubo amenazas. Yo estoy reclamando, esto me amenazó. Y yo tengo un video que estoy buscando porque tenemos cámara donde hubo una de la discusión. Entonces estoy buscando la persona que tiene la clave del video de la cámara para que nos pueda suministrar y nosotros entonces sustraer ese video para poder mostrarlo a la luz pública también. Bueno, será muy útil e interesante compartir ese video. Además del que tú nos compartiste, también nos llegó otro video que quiero compartir mientras estás en línea para escuchar el testimonio de una de las personas de que fue víctima anoche o en la madrugada de este atropello por parte de agentes del Ejército de la República Dominicana. Vamos a escuchar este testimonio. Tenemos, sí, el que dice Batey 4. Vamos con este video. Cuando uno quiso llamar a auxilio, encañonado. Claro, ellos encañonaron a la hija mía. Claro, porque ella estaba hablando. Cállate, cállate, cállate. Cállate, ellos son menores. Ellos son niños, yo soy el mayor. Y la célula, mira la célula ahí. Y se llevaron... Pasa la célula, no, míralo ahí. Habla, Katie, de tu trabajo. Ay, míralo ahí, punto. Oh, oh. Entonces se llevaron a Vera. Claro, se llevan a Vera. Se llevan a Vera. Se llevan a Vera, di que con la célula en la mano. Dije que la célula no tiene tipo de sangre. Yo le pregunté, ¿para qué tiene tipo de sangre? Sí, tipo de sangre que identifica a la gente. Yo sé que la célula identifica a la gente. Esteban, acabamos de compartir el video donde la señora comenta que se llevaron a Vera. Vera, tú y yo lo conocemos. Vera es un joven que es del Batey, que de hecho hace trabajos de albañilería, de construcción. Es un joven que toda la vida lo hemos visto en la comunidad. Y están diciendo en el video, y como también nos mandaron la fotografía, de que a él se lo llevaron con su documento en la mano. Bueno, eso es así. Y esta mañana hablé con Vera y él me dijo, la situación está difícil allá. Y a lo demás ellos están pidiendo dinero para poder despacharlo, aún con su documento en la mano. ¿Dónde están? ¿Dónde hablaste con él? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué otra información tienen en ese sentido? Él está en San Juan, en la fortaleza de San Juan. Y él está allá. Él tenía un teléfono de otra persona con quien él se comunicó con su familia para decirle a la familia dónde él está. El hermano me suministró el número, comuniqué con él y hablé con otro de los muchachos de Batey 7. Y la historia es la misma. Y después se ve a pedirte la situación de penalidad en la que ellos están sufriendo. En ese lugar allá en San Juan. Bueno, al parecer estamos teniendo alguna interferencia. Esteban está en el sur, en el Batey, donde la cobertura es bastante precaria. Pero sí hemos compartido con ustedes algo que ocurrió en la noche, a partir de las 11 de la noche de ayer y durante la madrugada. Pues los reportes que tenemos es que agentes de la dirección, agentes del ejército, porque Esteban lo pudo identificar, que eran militares, vestidos de militares, que no tenían identificación con sus nombres, como acostumbran hacerlo los militares, llevaron a cabo este operativo que a todas luces es violatorio de todos los protocolos y reglamentos establecidos en República Dominicana, sin orden de allanamiento, a las 11 de la noche, donde las autoridades pues conocen y tienen establecido que a estas horas no se hacen este tipo de operativo, salvo que tenga una orden judicial. La información, perdón, reitero, nos han dicho que hay menores de edad. Podemos compartir también el video, el SS, donde se ve la puerta que fue vulnerada por... Perdón, que tengo algo un poco en la garganta. Que fue vulnerada por agentes que en la madrugada pues ingresaron, rompieron techos, rompieron puertas, rompieron también, se dice, hay denuncias de que hay personas que fueron víctimas de robo, es decir, que se llevaron su dinero. Hay reportes de una señora que ha dicho que se llevaron dinero en efectivo de su residencia. En el video que estamos compartiendo y que ustedes están viendo en pantalla, son las casas donde vive la gente en el Batey. Así son las casas del Batey, muy pocas. Ya hay algunas que son casas de bloc, pero son casas de madera, son puertas perfectamente vulnerables. Los agentes del ejército, de acuerdo a identificado el líder comunitario, Esteban Cuevas, ingresaron a partir de las 11 de la noche de ayer y en la madrugada en diferentes batallas de las provincias Bauruco e Independencia, que son de la zona cañera, de la zona que pertenecen al ingenio Barahona, como normalmente lo conocemos. Y el dato que tenemos es que se han llevado dominicanos con su cédula y documento de identidad en mano. Otros que pertenecen al grupo B, que ustedes saben que hay una situación con la dirección, con el Ministerio de Interior y Policía que proveyó de documentación a esta población, pero después que se hizo la primera fase de este plan especial para ellos, no se ha continuado y no hay una mesa de diálogo con agentes del Ministerio de Interior y Policía para el tema del estatus de esos que fueron beneficiarios de la ley 169.14, que también se han llevado menores de edad. Es la información que se ha dicho hasta este momento, que hay un menor de edad que fue llevado en horas de la madrugada por agentes del ejército. Reiteramos este dato porque la información que se ha dicho es esta, y es la que los líderes comunitarios pudieron verificar, recibieron amenazas, recibieron también, algunos fueron víctimas de soborno o de chantaje, se llevaron dinero de personas que también en el entorno, y otro que pudo pagar porque tenía dinero consigo, pues pagó y a ese lo dejaron en libertad. Esperamos que las autoridades den pronta respuesta a esta denuncia, que es bastante grave, que es delicada y que a todas luces es violatoria de todos los protocolos y los mecanismos que tiene República Dominicana, tanto dentro de la Ley General de Migración como de los protocolos para el tema del trato a los migrantes. Hacemos una brevísima pausa y al regreso tenemos más del programa. Gracias.